Así es, Nicolás, te confirmo, está presentada la renuncia dejando el puesto de Secretario de Gobierno de la Municipalidad. ¿Esto por qué ha tomado esta decisión? Son motivos 100% personales, me voy conforme de que hasta el día de la fecha diga el 100% del trabajo, acompañando la gestión en su totalidad, pero sabiendo que a mediano o a corto plazo, por cuestiones personales, no voy a poder seguir siendo así, entonces prefiero dar un paso al costado y que mi lugar lo ocupe una persona que pueda estar enfocada con la energía y con la mente 100% en esto. Juan Pablo te lo preguntaba fuera del micrófono, ¿qué experiencia te deja este paso por la política? Porque no sos un tipo que venía de la política. Sí, vengo del sector privado, muy buena experiencia, me queda una perspectiva más amplia de lo que es el sector público, me queda una muy buena perspectiva de lo que es los estándares de trabajo acá dentro de la gestión, de la exigencia, de lo que es el potencial que tiene Jesús María como ciudad, el crecimiento y lo importante que es también desde la gestión saber acompañar y potenciar lo que es Jesús María. Totalmente. ¿Con Zárate está todo bien? Sí. Pero otro que te va a preguntar la gente. Sí, sí, todo excelente con Federico, muy bien, me supo acompañar desde el primer momento cuando le planteé la situación, como también me ha sabido guiar y acompañar, siempre recomendar desde que empezamos a trabajar en conjunto. Totalmente. ¿Por ahí en otro momento, digo, en otra instancia de tu vida te darían ganas de participar nuevamente en política? Sí, queda abierto hoy por circunstancias personales, uno tiene que saber también tomar la decisión y dar un paso al costado, es una cuestión de que es una responsabilidad muy grande y queda abierto, uno nunca sabe la vuelta de la vida. Muchas gracias.